Estamos a punto de aventurar, una aventura de mil pies, mil pies, empezando. Ay, güey. ¿Estás en el sport? Sí. ¿Voy bien? Sí, todo bien. Tú cuida el aparato y yo voy a cuidar... De los binoculares. Oh, sí, ¿eh? Y ahí están en el carro. Cuida el aparato y yo voy a cuidar el... La... El visual. La cámara. Voy a 500 pies ya, güey. Y esto es altura del mar, ¿no? Ya rompiste la ley, ¿no? Sí, fácil. 700. Aproximando un minuto... Un minuto... Un minuto... A ver, un minuto... 890 pies. 900. 900. Sigo escalando, ¿eh? Ya sigo viendo. Rebasé los mil pies ya, perdiendo visión. Perdiendo visión. Es que la gente la tiene así, tiene que estar poniendo. Sí, sí, sí. No nada. Me paré a mil 110 pies tomando video. Video medio borroso de repente. Se supone que debe de subir a mil 600. Por la altura, por la altura. Y le seguimos dando. Le seguimos dando. Dobla tus antenas así, angle, para arriba. No, angle. Porque lo lanzan para acá. Ok, estoy viendo más el video. Sigo para adelante. Un minuto 55. Y aproximando mil... ¿Cuánto tengo que subir? 1.640. Es lo máximo. ¿Me sigues viendo, eh? 1.400. Estoy tratando de que el video se aliviane. 1.400 pies. 1.402 pies, para ser exacto. ¿Es la máxima? No. ¿Le doy un poquito más? Sí, dale. 1.400. 1.500. 1.000. 1.617. 1.30. Llegar a los 40. ¿40 es lo que tiene que subir? 1.640. 1.636. Ah, 38. Entonces, sí, está exacto. Voy a tratar de parar el video y empezarlo. Traigo buen high definition y... ¡Wow!